Música Me apetece muchísimo hacer esta portada y bueno, un poquito de paciencia. Pero va a ser cómodo, ¿eh? Esto, tumbarte y esperar a que te peguen los cristales, es fácil. Música Estoy muy contenta de estar aquí, muy ilusionada, porque sé que va a salir precioso y pienso ahora en la sesión, pues, relajarme bastante. Música He traído un libro para leer, he traído mi iPhone con mucha música adentro. Lo bueno es que somos tres y entonces tendremos tiempo de charlar para no entretener tampoco a la gente que está trabajando y bueno, yo creo que se hará llevadero. Música Vamos a ver, son muchas horas y espero disfrutarlas y también descansar un poco. Música A ver qué tal va, la verdad es que apetece muchísimo, vengo sobre todo con muchísima gana de ver en qué termina esta sesión. Música Y yo creo que este cover es como una caja de chocolate, no sé cuál elegirlo dentro. Música 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 Música